Hola, ¿qué tal? Soy Clemente Zebrianco, fundador de El Ganso junto con mi hermano Álvaro y muchísimas gracias por invitarme hoy aquí a las Industry Talks. Yo os voy a contar un poco la historia de El Ganso, desde nosotros lo montamos, Álvaro y yo, la verdad es que sin conocer mucho la industria y siendo un poco transgresores, hasta el día de hoy, que la verdad es que han pasado casi 17 años y en estos 17 años, pues la verdad nos ha pasado un poco de todo. Nosotros, Álvaro y yo, estudiamos ADE en Madrid, en CUNEF, y ahí, mientras estábamos estudiando la carrera, la verdad es que nos iba llamando un poco la atención las marcas que había, veíamos que había un hueco de mercado entre un tipo de marcas y otras, especialmente para hombre, y ahí es cuando nos íbamos en verano a Inglaterra, a Londres, a trabajar de camareros, sirviendo copas en hoteles, todo lo que podíamos, y ahí es donde nos dimos cuenta que había algo fuera que en España no había tanto. Cuando volvimos a Álvaro lo intentó primero, no salió muy bien, no nos hicieron mucho caso, y luego al cabo del tiempo volvimos a por ello y vendimos un coche, vendimos una moto y conseguimos un crédito a Madrid de 21.000 euros, en total sumó 30.000 euros, y con esos 30.000 euros fue con lo que empezamos a hacer El Ganso. Nosotros empezamos haciendo unas camisas de cuadros, unos pantalones que tenían una raya a un lado, que la verdad es que no se vendían nada bien, empezamos a fabricar, era todo en España, en zona de cercanía, nosotros somos de Madrid, y bueno, íbamos a tiendas multimarca, dejábamos el producto en depósito, y bueno, ahí poco a poco, eso fue en 2004, en 2004, 2005, 2006, estábamos así, pues poco a poco con tiendas multimarca y demás, pero en el año 2006 tuvimos la oportunidad en Foncarral de poder abrir una primera tienda en Foncarral, en Madrid, que la verdad es que al principio teníamos muy poquito producto, era tienda, era almacén, era todo, Álvaro y yo estábamos dependientes, luego nos íbamos a las fábricas, hacíamos absolutamente todo, pero bueno, con muchísima ilusión y viendo que había un hueco de mercado en ese tipo de ropa. Al principio la verdad es que no entraba nadie en la tienda, de hecho yo recuerdo de al principio estar solo en la tienda, de que un tío se comprara un abrigo, y llamar corriendo a mi hermano Álvaro, oye, que un tío ha comprado un abrigo, y decirme, Álvaro, oye, no te emociones que a ver si lo va a devolver, entonces que era todo como muy, cada cosa que hacíamos era el principio. Eso empezamos a ir poco a poco a ferias, nos cogieron una feria en Bretton Butter, que la verdad es que fue muy importante para nosotros, porque fue como un primer pedido importante de terceros, de un distribuidor suego, que además nosotros para Masinri, la feria era de primavera-verano, hicimos con todo otoño-invierno, y le vendimos al distribuidor suego, que lo que le estábamos vendiendo a ellos era su primavera, porque era el invierno de Madrid, y bueno, buscándonos todo lo que podíamos para poder ir hacia adelante. Esa primera tienda funcionó, tuvimos, yo digo la suerte, pero realmente la suerte tienes que estar ahí trabajando como un loco, pero tuvimos la suerte de que yo cuando, por ejemplo, iba a la universidad o cuando tenía 20, 21 años, 18, 19, 21 años, yo no iba con zapatillas, nadie íbamos con zapatillas, las zapatillas eran para hacer deporte, estaban a lo mejor alguna marca muy concreta, tal, pero no eran. Y nosotros cogimos justo ese momento donde poder ir vestido de calle y con zapas, incluso con una americana o lo que sea, pues cogimos el momento ese que la gente lo vio como algo normal, y el verte con zapas la gente no tenía que pensar, este tío se va a ir a jugar al tenis, sino que realmente puede ir así vestido. Entonces, sacamos unas zapas con Jeremy Stanford, que es un tío que vive en Budapest, que nos lo encontramos allí, y que eran las zapatillas del ejército chicoslovaco de los años 50, que este Jeremy Stanford compraba los stocks sobrantes, y los vendía a una tienda multimarca, entonces le hicimos un acuerdo con él, le hicimos un primer pedido de 900 pares, esos 900 pares, la verdad, cogiendo ese momento que he contado como de boom de la zapa, pues la verdad es que en España poco a poco empezaron a llamar la atención, los 900 fueron luego 1.000, los 1.000 fueron 3.000, y la verdad es que poco a poco fueron creciendo, entonces si unimos la apertura de la primera tienda en Fuencarral con las zapas, pues la verdad es que ese año 2006, la tienda se abrió el 23 de agosto de 2006, es verdad que ese final de años 2006 y 2007, fue como un poco el año del boom de la zapatilla, yo recuerdo estar en la tienda con Álvaro, y que de repente llegaba gente como loca llevándose las zapatillas, y les decía, oye, es que solo me quedó Santal, y solo me quedó un par de un pie del 42, y otro el 40, y daba igual, se lo llevaban también, o sea, era una locura, eso nos permitió el ver que llamaba la atención la marca, venía mucha gente a Barcelona, y entonces abrimos una segunda tienda, con lo que íbamos generando, abrimos una segunda tienda en Barcelona, en el barrio del Borne, en el Borne, que la verdad es que viéndolo ahora pasado, nosotros nos hemos confundido en muchas cosas, y yo creo que es importante aprender de todos esos errores que hemos cometido, entonces, viéndolo ahora a tiempo pasado, la verdad es que teníamos que haberse ido abriendo en Madrid, éramos muy poquita gente, y para controlar el ganso, pues teníamos que haberlo hecho en Madrid, pero abrimos en Barcelona, nos compramos una furgoneta, y estábamos todo el día, Álvaro y yo, yendo yendo a Madrid-Barcelona, hacíamos muchísimos kilómetros, si ahora hago kilómetros, en esa época hacíamos una barbaridad, y la verdad es que nos costó mucho el que la tienda de Barcelona fuera adelante, también abrimos una tienda franquicia en Palma de Mallorca, como teníamos Barcelona, abrimos una segunda en Barcelona, en la calle Ferran, que es una calle que une la plaza de San Jaume con las Ramblas, y que pasaba muchísima gente, y ahí aprendimos que pasaba mucha gente, pero pasaba sin bolsas, y la verdad es que no compraban, y fue un momento, estoy hablando ya del año 2008, que fue un momento muy complicado, que lo pasamos muy mal, pero bueno, conseguimos renegociar con proveedores, hacíamos todo en cercanía, y pudimos tirar para adelante, y el gran gran cambio del ganso, fue cuando abrimos la segunda tienda en Madrid, abrimos una segunda tienda en Madrid, en la calle Jorge Juan, Jorge Juan Esquina Lagasca, en el barrio Salamanca, y eso nos enseñó, que podíamos vender en Madrid, en Fuencarral, a un público más alternativo, y como un poco más tal, que el ganso le gustaba, y le hacía gracia, y a un público un poco más clásico, que cuando vestía del ganso, pues veía que era como un poco más modernite, o un poco más, pues mira, soy él, en ese momento era como un poco más avanzado, entonces pues los dos entornos, la verdad es que fueron funcionando, fuimos generando caja con esas tiendas, y eso nos permitió el poder ir poco a poco, abriendo otras tiendas, esto coincidió en otras ciudades, esto coincidió por ejemplo, en la época de, que fue una época complicada y mala para mucha gente, la época del año 2009, 2010, 11, 12, de crisis financiera, la quiebra, bueno, todo lo que ocurrió financieramente, de quiebra de grandes bancos, y tipos de interés, pero bueno, en el caso del ganso, dentro de esa situación tan complicada, nos permitió dos cosas, por un lado, nos permitió poder acceder a locales, en ciudades como Zaragoza, Coruña, Sevilla o Bilbao, locales que antes no podíamos entrar, y que luego en esa época, pues bajaron un tremendo de precio, o desapareció el traspaso del kimone, y pudimos entrar, y luego por otro lado, la gente descubrió el ganso, o sea, gente que a lo mejor, antes compraba en marcas mucho más caras, pues de repente se encontró el ganso, vio que a lo mejor también tenía su gracia, que podía ir vestido el ganso, y eso nos permitió el dar un empujón importante, fuimos abriendo en distintas ciudades, luego incluso venía mucha gente francesa, mucha gente de París, y entonces eso nos permitió también el dar el salto y abrir tiendas en París, abrimos tienda también en Chile, hemisferio sur, para que la mercancía rotase a cada una temporada y empezara otra, y la verdad es que el ganso creció muy rápido, y en ese momento empezaron a salirnos muchas propuestas de fondos de inversión o de industriales, de que les entregaba el sal al ganso para comprarlo totalmente, o comprar una parte al ganso. Nosotros inicialmente decíamos que todo o que no, pero en un momento determinado, en el año 2015, vino L Capital, que es un fondo de inversión del grupo Louis Vuitton, LVMH, que luego se ha convertido en L Caterton, que los franceses se han juntado con los americanos, y es un fondo muy muy grande, que incluso está ya para salir a bolsa, entonces, pues ahí aceptamos, vimos que nos podían ayudar a crecer, sobre todo internacionalmente, y vendimos el 49% del ganso a L Capital, luego L Caterton. ¿Qué pasó? Pues que fueron tres años, del año 15 al año 18, que fueron muy complicados para nosotros, fueron unos años que a lo mejor nos salimos del foco de lo que es el negocio, del producto, de tal, y la verdad es que en producto nos repetimos mucho y no fuimos capaces de repensar la marca ni en branding ni en producto, y empezamos, la verdad es que empezaron a caer las ventas, unido a un crecimiento de aperturas enorme. Entonces, pues entramos en un momento muy difícil, que como conclusión, y viéndolo también ha pasado, pues yo creo que no es problema de meter un fondo, o no fue problema del fondo, el problema fue nuestro, que creo que no estábamos preparados en ese momento para meter un fondo y no estábamos correctamente organizados. Entonces, yo creo que también es un aprendizaje, yo creo que es bueno tener socios, yo creo que al revés, yo creo que es algo productivo, que te dan un valor añadido importante en muchas cosas, pero en nuestro caso, pues aprendimos que hay que estar bien preparado y elegirlo en el momento, en el momento adecuado. La cosa es que empezó a caer, la deuda, empezó a crecer muchísimo la deuda bancaria, y en el año 18, 2018, en verano del 18, con una situación del ganso, ya con 200 y pico tiendas en 12 países, pues el ganso estaba en un punto muy peligroso, que incluso, bueno, pues se podía ir e incluso entrar en concurso a creadores, fue muy complicado. Entonces, en ese momento llevamos a un acuerdo con el fondo y recompramos a nivel familiar nuestro, recompramos el porcentaje que tenía el fondo y volvimos a apostar por ello, empezando desde muy abajo, con una deuda altísima e intentando dar una vuelta y volviendo a pensar en producto, volviendo a pensar en marca, volviendo a tal, nos apoyamos en un equipo, la verdad que yo siempre lo diré, en un equipo magnífico, tanto en la parte de producto como en la parte de marca, como en la parte de digital, como en la parte de tiendas, como en todo, y empezamos a ver distintos mercados donde realmente perdíamos mucho dinero, el cerrar tiendas, la verdad es que es duro, o sea, nosotros a mí, por ejemplo, cerrar en Londres que teníamos tienda en Carnaby Street o en Coven Garden o en Kings Road o en Westfield, pues es duro, es decir, ya no estoy en Londres o ya no estoy en Hamburgo o ya no estoy en Roma, pero había que hacerlo, entonces pues empezamos a cerrar algunas tiendas y demás, disminuimos un poco la estructura, apostamos tremendamente también por digital y la verdad es que poco a poco, pues de un par de años con pérdidas muy altas y pasándolo mal, pues ya en el año 2019 ya la verdad es que se le dio la vuelta a la situación, pasamos de tener 220 tiendas a tener más o menos las que tenemos ahora en torno a 160 tiendas, que también está muy bien y repensamos todo, en ese momento el digital empezó a crecer mucho con un equipo muy fuerte y bueno, llegó cuando ya todo iba cogiendo fuerza y parecía que te iba muy bien, de repente llegó, yo recuerdo ese 13 de marzo del 2020 con el cierre de todas las tiendas españolas, luego portuguesas, francesas, México, Chile, Kuwait, la verdad es que fue muy complicado, lo pasamos muy mal, yo recuerdo esa primera semana espantosa, pero bueno, dijimos vamos a por ello, teníamos un digital muy fuerte, el digital como mucha gente, pero se nos embaló, se embaló y bueno, pues por eso y gracias a eso pudimos aguantar, luego a partir del verano del 2020, la verdad es que poco a poco las cosas han ido mejor, ha habido momentos que han sido complicados, y ha habido de caída de tráfico y tal en las tiendas, pero ya este año 2021, especialmente desde, desde más o menos el mes de abril, mayo, la verdad es que el crecimiento tanto en online sigue creciendo muy fuerte, tanto online como tienda, la verdad es que está yendo muy bien, yo creo que hemos fallado en cosas, pero luego hemos acertado otras, por ejemplo, somos colaboradores o patrocinadores de la selección española de fútbol, y ahora que en la Eurocopa ha cabido, la verdad es que nos ha venido muy bien, hemos apostado por ellos, y la verdad es que la apuesta, aparte de que es un grupo de trabajo maravilloso, creo que la apuesta ha sido buena y ha hecho que el ganso se conociese más, estamos apostando muchísimo también ahora por toda la parte de sostenibilidad, es verdad que la sostenibilidad en textil pues hay que tener cuidado y hay una parte que puede ser un poco de greenwashing, de que todos entramos por ahí, entonces tenemos que conseguir que realmente esté en el ADN de la compañía y que realmente creamos en ello y hay un plan estratégico de ya no solo hago la ropa con productos reciclados, sostenibles, productos naturales, sino también yo creo que tiene que ir dentro de la compañía desde cómo hago el transporte de la ropa o cómo ilumino las tiendas o la oficina central que estamos en ello y tenemos un plan estratégico hasta el año 21, ahora hemos sacado un proyecto de reciclado de que tú llevas la ropa antigua y la reciclamos y la convertimos en ropa nueva, en su momento del año pasado, en el momento un poco más complicado con muchas tiendas cerradas sacamos un proyecto que se llama The Community, que lo que vimos es, como hay mucha gente que realmente no puede vender durante estos meses y nosotros teníamos muchísimo tráfico en la web, ¿por qué no les dejamos un hueco en nuestra web, un espacio y podemos dar salida a que esas marcas puedan vender su producto y puedan liquidar esto que se les pueda conocer y puedan tirar para adelante? Entonces, la verdad es que creo que fue una idea bonita que ayudó mucho. Esto vino porque hicimos una donación a IFEMA en Madrid de 1.500 pares de zapatillas nuevas para agradecer al equipo médico y entonces esto, a partir de ahí se nos fueron ocurriendo ideas que yo creo que no solo tienen que ser rentables económicamente sino realmente yo creo que las marcas o las empresas tenemos una responsabilidad social para con la sociedad en la que estamos y la verdad es que yo creo que toda esta época última que hemos vivido nos ha servido a nosotros primero para darnos cuenta que hemos hecho cosas mal, para analizar que hemos hecho mal y para intentar hacerlas mejor. Nos hemos dado cuenta también que creo que el retail está cambiando y que muchas cosas que a lo mejor no van a venir a 5 o 10 años pues ahora se han adelantado por lo tanto también creo que se pueden hacer cosas bonitas y diferentes y creo que es una oportunidad magnífica para poderlas hacer y poderlas desarrollar. Por otro lado creo que también nos ha puesto las pilas de cara a esa integración entre la parte física y la parte digital. Yo había momentos que la gente se creía que iban a desaparecer las tiendas y que todo el mundo iba a comprar online. Yo creo que no, yo creo que lo que pasa es que cuando vayas a una tienda cada vez más yo creo que vas a querer vivir una experiencia. entonces yo creo que tenemos que ser capaces de cuando alguien entre a una tienda al ganso en nuestro caso pues que no solo entre y que tiene que haber una atención al cliente muy buena tiene que vivir un entorno de la marca tiene que ver todo lo que le rodea igual que la parte digital tiene que estar integrada con la física los stocks intentamos que sean stocks únicos que salgan del digital o de tienda vamos que yo creo que tenemos por delante muchos retos y luego por encima de todo y que lo tenemos muy claro además del equipo que creo que es fundamental yo creo que es fundamental y es el gran aprendizaje que el producto es importante lo tienes que renovar tienes que tener un ADN claro pero renovándolo constantemente con colaboraciones oportunidades nuevas líneas de negocio pero por otro lado también nos hemos dado cuenta que lo que es la marca el fondo de comercio que representa la marca es fundamental en su momento ya nos sacó adelante y yo creo que ahora el fortalecer esa marca y que refleja unos valores más allá de que puramente yo me compro este polo porque me gusta sí me gusta pero es que esta marca tiene algo detrás que a mí me atrae y me gusta también y comparto lo que ellos reflejan entonces yo creo que ahora mismo vamos a un entorno muy bonito donde creo que tenemos que ser capaces de aprovecharlo y intentar sacar buenas cosas de esto gracias por ver el video Gracias.